No, no es más íntimo todavía, no sé, cuando diga no sé. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, es tan grande este gozo que lo quiero alabar. Se mueve el espíritu, se mueve, y ya no puedo quedarme quieto. Se mueve el espíritu, se mueve, y ya no puedo quedarme quieto. Lo veo en mi hermano, lo veo en el otro, y es tan grande este gozo que lo quiero alabar. Lo veo en mi hermano, lo veo en el otro, y es tan grande este gozo que lo quiero alabar. Con las siete vueltas el mundo se cayó, con las siete vueltas el mundo se cayó, y agachadito, y agachadito, y agachadito, y agachadito, el muro se cayó. Y agachadito, y agachadito, y agachadito, el muro se cayó. Se mueve el espíritu, se mueve, y ya no puedo quedarme quieto. Se mueve el espíritu, se mueve, y ya no puedo quedarme quieto. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, que es tan grande este gozo que lo quiero alabar. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, que es tan grande este gozo que lo quiero alabar. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. A ver, Argentina, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Y buenas tardes querido pueblo de la renovación carismática a nivel nacional, regional y diocesano. Desde la parroquia San Luis Rey de Francia, de la diócesis de Formosa, queremos unirnos a toda esta novena que se está haciendo, clamando la presencia de este Espíritu Santo. Por eso queremos compartir en esta Eucaristía, junto con nuestro asesor diocesano de la renovación carismática, el Padre Rafael Batalla, quien va a celebrar esta Eucaristía, poner todo nuestro corazón, nuestras intenciones, los nombres de cada uno de los hermanos que asisten a los grupos de oración. Que esta oración comunitaria que es la Eucaristía nos llene de esperanza para recibir este nuevo Pentecostés. Queridos hermanos de toda Argentina, queremos unir nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía como corriente de gracia, reconociendo todas las bondades que el Espíritu Santo ha derramado en nuestras vidas y en nuestras comunidades en estos 50 años. Hoy queremos, necesitamos, hacer escuchar nuestro clamor como en el año 1967. Ese dichoso, ve Espíritu Santo. Con gozo en el corazón, iniciamos nuestra fiesta Eucarística cantando para el Señor. Se mueve el Espíritu, se mueve el Espíritu, se mueve el Espíritu, se mueve y ya no puedo quedarme quieto. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, y es tan grande este gozo que lo quiero alabar. Y no puede estar triste el corazón que alabar. No puede estar triste el corazón que alabar. Por todo la Argentina, no puede estar triste el corazón que alabar. No puede estar triste el corazón que alabar. No puede estar triste el corazón que alabar. el muro se cayó en Argentina el muro se cayó en Argentina el muro se cayó y agachadito 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 el muro se cayó y agachadito y agachadito el muro se cayó y con las siete vueltas el muro se cayó Por esa vuelta el muro se cayó, en Argentina el muro se cayó, y en Argentina el muro se cayó, con un trencito, con un trencito, el muro se cayó, con un trencito, con un trencito, con un trencito, el muro se cayó, y agachadito, y agachadito, el muro se cayó, y con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, en Argentina el muro se cayó, y en Argentina el muro se cayó, y en Argentina el muro se cayó. ¡Que viva Jesús! Amén. Amén. La gracia de misericordia de Dios esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con un corazón arrepentido del Señor, vamos a pedirle perdón, y le pido a cada hermano de la relación carismática, a que podamos cerrar los ojos, que podamos hablar con Jesús, para que le pague el espíritu de reconciliación, para que el Señor salga en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y salga en todas nuestras patas, ataduras, que tengamos en el corazón. Y le pido a que podamos hablar con Jesús, en este momento tan lindo, ahora que tú. En pecado, me concibió mi madre, y ahora ves que malo soy de nacimiento. Señor, tú quieres, rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que sabió todos. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Y como pueblo de la renovación carismática de Argentina, Señor. Queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos entristecido tu espíritu. Por las veces, Señor, que hemos servido, utilizando nuestro sentimiento y no los tuyos. Queremos reconocer como pueblo, como tu iglesia, Señor. Señor, que nos hemos apropiado muchas veces del poder de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, pedirte y clamarte misericordia por las veces en que nos hemos dejado ganar por el egoísmo, por la soberbia, por la vanidad. Por las veces, Señor, que hemos permitido que el espíritu de división vaya matando esta corriente de gracia. Queremos que vayas liberando cada lugar, cada provincia, cada grupo de oración, cada diócesis, arquidiócesis de esta corriente de gracia. Para que realmente vos puedas limpiar nuestro corazón para recibir este pentecostés. Toma todas las cosas, Señor, en las que estamos apegados aún. Ten misericordia de nuestra falta de conversión sincera. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que no somos fieles a tu llamado. Por las veces que hemos proclamado nuestro nombre más que el tuyo, Señor. Por las veces que hemos vivido en un evangelio que no es acorde al tuyo. Ten misericordia de nosotros. Lávanos, límpianos el pensamiento, Señor. Porque la conversión comienza cambiando nuestros pensamientos. En este momento queremos que desates todo tipo de ataduras que está ahí impidiendo el fluir de tu Espíritu Santo. Libera en este momento. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que estás ahí conectada. Levanta tus manos en este momento. Clamale, clamale a ese Dios bendito que libere esta corriente de gracia de todo lo que no es tuyo, Señor. Libéranos de las ataduras del mal, del pecado, Señor. De la codicia, de la división, de las tristezas, Señor. Del peso del servicio. Libera. Libera para que fluya nuevamente ese Espíritu que haga arder los corazones. Ávara y abaracáis, llora y abaracáis. Bendito seas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión por cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta reconciliación. Gracias, Señor. Te damos gracias porque has tocado nuestro corazón y lo has limpiado. Y a mí siempre me ayuda la música que siempre cantamos en la renovación carismática y cantamos en la parroquia de San Israel y que mucho conoce. Porque hay un Dios que no ama tanto. Un Dios que siempre los cuida. Y quiero que los canten todos. Si lo conocen, me pueden perder en su casa y llorar conmigo. Que nos refiero a que te ayude a sentir que en mi tierra es demasiado y perdón. Nos reconcilias siempre. Dios te ama mucho más de lo que puedas imaginar. Quizás sos un servidor de muchos años. Y te has creído aquello que has escuchado de vos. Que ya no servís. Que ya estás viejo para el servicio. Esta canción te dedica a Jesús mismo. A vos, servidor de muchos años. Vos que viste los primeros pasos. Dios te necesita. Necesita de ti. Bendito seas. 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 Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en otros pecados y en la vida eterna Amén Oremos Padre que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Antes de la palabra de Dios siempre me gusta invocar el Espíritu Santo vamos a invocar el Espíritu Santo antes de escuchar el mensaje que tiene Jesús para nuestro corazón Envíame tu luz Envíame tu amor Envíame tu Espíritu Señor Tú me conoces Soy hechura de tus manos Tú el alfarero Yo soy tu barro Espíritu Santo de Dios Ven Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven a mi corazón Ven Jesús en su palabra pide al Padre por la verdad Escuchemos las lecturas Lectura del hecho de los apóstoles Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo el tribuno mandó quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el sanedrín hizo comparecer a Pablo delante de ellos Pablo sabiendo que había dos partidos el de los seduceos y el de los fariseos exclamó en medio del sanedrín Hermanos Yo soy fariseo hijo de fariseo y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos Apenas pronunció esta palabra surgió una disputa entre fariseos y seduceos y la asamblea se dividió porque los seduceos y los fariseos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus Los fariseos por el contrario admiten una y otra cosa Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre y si le hubiéramos hablado algún espíritu o ángel como la disputa se hacía cada vez más violenta el tribuno temiendo con la integridad de Pablo mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza a la noche siguiente el Señor apareció a Pablo y le dijo ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén también tendrás que darlo en Roma palabra de Dios te alabamos Señor protégeme Dios mío que me refugio en ti todos protégeme Dios mío que me refugio en ti protégeme Dios mío porque me refugio en ti yo digo al Señor Señor Tú eres mi bien el Señor es la parte de mi herencia y mi cali Tú decides mi suerte protégeme Dios mío que me refugio en ti bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye mi conciencia tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado nunca vacilaré protégeme Dios mío que me refugio en ti por eso mi corazón se alegra se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro protégeme Dios mío que me refugio en ti me harás conocer el camino de la vida saciándome de gozo en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha protégeme Dios mío que me refugio en ti escuchemos la proclamación del santo evangelio Jesús en su palabra pide al Padre por la verdad hoy nosotros volvemos a colocarnos como renovación carisma carismática bajo la poderosa oración de Jesucristo sean uno aleluya 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, no ruego solamente por ellos sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí que todos sean uno como tu Padre está en mí y yo en ti que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno en el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté para que contemplen la gloria que me has dado porque ya me amabas antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste les di a conocer tu nombre y yo les seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Antegrar, queriendo esta oportunidad de poder predicar la Palabra del Señor y que muchos hermanos de la relación carismática de Argentina puedan escuchar también nuestra manera de rezar y cómo somos también las personas informosas y cómo tenemos la función del Espíritu de Dios que ya es una cosa linda bueno, tenemos el Evangelio de Juan y muchos ya sabemos que el Evangelio de Juan ya le habla a una comunidad juánica una comunidad juánica que está desesperada una comunidad que está triste que tiene angustias una comunidad que está buscando una manera de salir de su tristeza de su angustia una comunidad que por seguir a Jesús tienen toda esta recompensa y todo este tiempo si seguimos las misas de las novenas y las misas dominicales aprendimos en el Evangelio de Juan por seguir a Jesús el mundo nos odia porque vamos contra corriente entonces Juan el Evangelio de Juan le tiene que hablar a esta comunidad y hoy nos habla cada uno de nosotros algo interesante y que es que Jesús está rezando por cada uno de nosotros Jesús se preocupa por cada uno de nosotros porque nos ama y no nos quiere ver tristes no nos quiere ver angustiados no nos quiere ver separados entonces Juan le hace recordar a esta comunidad juánica como tan desesperada y le dice acuérdense que Jesús ora por nosotros que los quiere y le estás presentando al Padre aquí están tus hijos tú los amas el mismo Jesús al orar nos muestra al Padre y el Padre sabe el amor que nos tiene pero la angustia está la tristeza está nos está faltando algo y que nos falta el Espíritu de Dios y justamente toda la gente que vive esta espiritualidad la renovación carismática hay algo que que no se diferente al mundo y uno es la convicción la convicción de Dios y cuando tenemos esa convicción podemos vivir esto que nos está hablando la palabra del Señor ser uno lo más difícil de nuestra vida en la iglesia en los movimientos es vivir la unidad y para que el mundo crea tenemos que ser uno porque Juan nos invita a vivir esto hacer testimonio que somos uno el gran fruto de nuestras vidas y que podamos ser uno y la clave de Juan es que podamos creer para tener vida eterna y para creer nosotros especialmente la renovación carismática tenemos que mostrar al mundo que estamos en unión con el Padre ser uno ser uno y que se nos note la gracia de Dios en nuestras vidas que la gracia no se estanque que la gracia de Dios nos ayude a nosotros a poner testimonio a todo el mundo y que todo el mundo diga realmente los hermanos la renovación carismática le tiran a Jesús le tiran al Espíritu de Dios al mirarlo están felices aunque tengan distintos problemas le tiran al Espíritu de Dios encima son uno si no somos uno el mundo no nos va a creer nada que anunciamos a Jesús y uno de los frutos más lindos de los dones del Espíritu Santo es ser testimonio de unidad bueno yo quiero cerrar con un tema que podamos escuchar este tema tan lindo que hablan de la unidad la gracia más linda es ser uno y creo que lo escuchen bien y le invito a que en sus casas sean nosotros que se sientan que estén sentados como estén y creo que puedan escuchar de este tema tan lindo que sean uno para que el mundo cree para que el mundo cree que Jesús está con nosotros que al creer en Jesús nos saquen de la tristeza nos pongan en mal como Jesús está en mal sean uno sean uno sean uno sean uno para que el mundo crea sean uno sean uno para que el mundo crea queremos ser esa iglesia que Cristo soñó al fundar representación y espejo de la eterna trinidad queremos ser por lo tanto una iglesia una iglesia comunión como Jesús nos pedía la noche de su pasión sean uno sean uno para que el mundo crea sean uno sean uno para que el mundo solamente vos Espíritu Santo podés regalar la diversidad los dones y carismas los movimientos en la iglesia cada uno con su identidad cada uno con su cariño y a la vez a ser uno este sueño de Jesús Señor este sueño Dios Espíritu Santo de Jesús nuestro único Señor esta oración que elevó al Padre sea uno Señor queremos que se haga realidad Señor Señor desde aquí desde nuestra Dios es esa formosa oramos y te pedimos Señor ya que todo todo este día estuvimos haciendo intercesión por este momento para aclamarte para pedirte Dios Espíritu Santo que podamos ser uno sean uno sean uno para que el mundo crea sean uno sean uno para que el mundo crea Dios Espíritu Santo envía tu Espíritu Señor por la unidad de toda esta corriente de gracia para que a nivel nacional regional y Dios es sano podamos ser uno para que el mundo crea oremos envía tu Espíritu Señor pedimos al Señor que en este Pentecostés podamos hacer realidad que tanto el bautismo en el Espíritu Santo la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres sean los pilares para una evangelización con el poder del Espíritu Santo oremos envía tu Espíritu Señor vamos a pedir por todos los hermanos la renovación carismática para que siempre demos testimonio de vida testimonio de Jesús que podamos con nuestra vida radiar el amor que tiene Jesús en nuestra vida para que todo el mundo pueda seguir a Jesús y pueda creer que el Espíritu de Dios está en nuestra vida oremos al Señor envía tu Espíritu Señor para que toda Argentina todos los fieles de la renovación carismática podamos vivir la unidad podamos llevar siempre el mensaje de paz y que podamos siempre orar por todos los enfermos todos especialmente aquel que está sufriendo y podamos llevarle esa esperanza porque el Espíritu de Dios es eso es llevar vida el ruag a esas personas enfermas para que se puedan levantar con la fortaleza del Señor oremos al Señor envía tu Espíritu Señor Padre bueno escucha la súplica de tu pueblo sacerdotal por Cristo nuestro Señor Amén así como Jesús es uno con el Padre por la Santa Eucaristía clamamos esa misma unidad para toda nuestra iglesia vamos con las palmas esto es donde será bendecido porque el Señor derrama su amor derrama Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros nuestro amor Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros nuestro amor Este pan será bendecido ¿Por qué? Porque el Señor derrama su amor Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros tu amor Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros tu amor Este vino Este vino Este vino será bendecido ¿Por qué? Porque el Señor Derrama su amor Derrama Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros tu amor Derrama Señor Derrama Señor Derrama en nosotros tu amor Deja que el Espíritu amor y en tu vida y en tu vida por la mejor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo también tu vida por la mejor Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Yo sé que a nosotros nos gusta el amor del Señor Y tenemos todavía un poquito más de tiempo Así que puede ser un... Y deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo También tuviera una mejor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo También tuviera una mejor Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Fuera las tristezas Fuera el dolor Cristo vive y reina En mi corazón Fuera las tristezas Fuera el dolor ¿Por qué? Porque Cristo vive Porque Cristo reina En mi corazón Fuera las tristezas Fuera el dolor Cristo vive En mi corazón Fuera las tristezas Fuera el dolor Porque Cristo vive Porque Cristo reina En mi corazón Fuera el dolor Fuera el dolor Fuera el dolor Ahora, queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío Y ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Amén Oremos Santifica Los dores Que te presentamos Señor Y al aceptar Este sacrificio Espiritual Conviértenos En ofrenda eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Tengo ustedes Y gotos del Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacer el corazón Demos gracia Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Que todas Las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor Del universo El mismo Habiendo Entrado En el santuario Del cielo Una vez Para siempre Intercede Ahora Por nosotros Como miador Que asegura La perpetua Efusión Del Espíritu Pastor y Obispo De nuestras Almas Nos invita A la plegaria Unánime Y ejemplo De María Y los Apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unido a los ángeles A los santos A los arcángeles A los querubines Especialmente Nuestros seres De nuestros seres Creemos juntos De cinco Signos Dios del universo Santo es el Señor 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 Hosanna en el cielo, oh Hosanna en el cielo Oh tan grande, bendito, bendito es, bendito es el que viene Bendito es, bendito es el que viene Bendito es, bendito es el que viene En nombre de Dios Santo eres en verdad, digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que estás presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre Misericordioso Que envíe tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y de vida De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coma todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios En tu cuerpo bendito Ponemos el corazón de esta corriente de gracia Queremos Señor que a través de este cuerpo santo Este cuerpo que es el alimento de nuestra alma De nuestro espíritu Puedas renovar en nosotros Cada uno de los servicios Al que un día nos llamaste Sana nuestro cuerpo si está enfermo Sana nuestro espíritu si está dolido Sana Señor nuestros pensamientos Si estamos atrapados En algún enojo En algún malentendido Todo aquello que atente Contra tu unidad Señor Desata en este momento Por el poder bendito De tu cuerpo carístico Shura y Abarajai Shura y Abarajai Queremos estar unidos Al cuerpo de Cristo En la comunión Con nuestros hermanos Abra y Abarajai Shura y Abarajai Restaura Señor Nuestros vínculos Abra y Abarajai Shura y Abarajai Restaura todo espíritu De autoridad Señor Todo aquello que nos apartó De la comunión Por la desobediencia Abra y Abarajai Shura y Abarajai Restaura nos para ti Señor Para tu iglesia Para esta bendita corriente de gracia Abra y Abarajai Shura y Abarajai Shura y Abarajai Shura y Abarajai Del mismo modo Acabá la sed Tomó el cáliz Le dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Acanistos En Corne Marcian Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Canta Y alaban A Dios Los ángeles Canta Y alaban A Dios Y derrama Señor Derrama Tan solo Una gota De tu sangre En nuestras vidas Para que Todos nosotros Sea sanados Queremos Señor Clamarte Esta sangre Preciosa Poderosa Sobre cada uno De nosotros Cada uno De los miembros De esta corriente De gracia Aquel Señor A que vos Un día miraste Y llamaste Por nuestro nombre Te damos Gracias Señor Por esta sangre Preciosa Esta sangre Que derramaste Por amor A cada uno De nosotros Te damos Gracias Señor Por la fidelidad De tu amor Porque un día Señor Te pareció bien Derramar Esta sangre Para que nosotros Te damos Te damos Lejos También El Espíritu De Dios Te damos Te damos Te damos Montañas La cruz Llevaste La gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos El pan De vida Y el castro De bendición Mira Acomundar La ofrenda De tu iglesia Argentina En la que Se hace presente El sacrificio Pascual De Cristo Que se nos Ha confiado Y concédenos Las fuerzas Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tus hijos Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre Unipotente Por la participación De estos misterios Y haz Que nos Configuremos A imagen De Jesús Concídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Con todos Nuestros obispos De la Argentina Con el más obispos Perlítulos Y diáconos Y todo tu pueblo Haz que tus fieles De la iglesia Sepan discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y se consagren Plenamente Al servicio Del Evangelio Con ser Estar atentos A la necesidad De todos los hombres Para que participando En sus venas Y angustias En sus alegrías Y esperanzas Le mostremos Fielmente El camino A la salvación Y con ellos Avancemos En el camino De tu reino Acuérdate De todos Nuestros hermanos Especialmente De la renunción Carismática Que se denmina En la paz De Cristo Y de todos Los mártires Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestra Cantamos Todo junto Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad En la unidad El Espíritu Santo Todo 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 Y toda Y toda La gloria Por los siglos De los siglos De los siglos Amén 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 Y es el momento Más lindo De rezar Con todas las intenciones Que tenemos Seguro que muchos hermanos Ya pusieron Vamos a rezar por esto Vamos a rezar por aquello Todas esas intenciones Vamos a rezar Diciendo Fuerte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Dan suelto El pan de cada día Perdona otras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los fechos de él Y no nos dejes Caer a tentación Líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y convenciera La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda maldad Especialmente La angustia Los celos La envidia Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De esta iglesia Y conforme a tu palabra Concedes la paz Y la unidad Tú que pienses Reinas Por los siglos Los siglos Amén Bueno Acá estamos Dando la paz Así Como un signo Para todos En la paz En Cristo Jesús Tendremos El poder Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz La cemita Banquete Celestial Señor Yo no soy digno Que entres en casa Pero una Para la tuya Estará Para el Señor El cuerpo De la sangre Cristo En la guardia Eterna Amén En casa Vamos a Conmucar Espiritualmente Vamos a Salar Los ojos Y vamos a Salar Con Jesús Con ese Jesús Que nos ama Ese Jesús Que nos invita Vivir La unidad Ese Jesús Que nos quiere Ver A Todo el movimiento De la relación Climática Del mundo De la Argentina Vivir La unidad Y quiero hermanos Que puedas Cerrar tus ojos Y hablar con Jesús Y pedirle al Señor La gracia Al Espíritu de Dios De poder vivir La unidad Y amar a tus hermanos A todos Especialmente A aquel hermano Que te cueste Amar Vamos a rezar Un momento Espiritualmente Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí Te rodillas Yo caí Al contemplar Tu bondad Como no te voy Adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va Inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me lleva De alegría Mi ser Mi ser Como no te voy Adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Y a vos Mi hermano Mi hermana Que estás conectado En este momento Estás participando De esta Eucaristía Que en este momento Te puedas apropiar De este amor Que Dios te ofrece Este amor Que es Inconvisional Quizás muchos De nosotros Hace muchos años Que hicimos Este seminario De vida Y nos hemos vuelto Quizás Muy teóricos En el amor Queremos Señor Que en este momento Inundes con Tu amor Nuestros corazones Que así como Dice Tu palabra Tu amor Ha sido derramado En nuestros corazones Eso necesitamos Como corriente De gracia Volver a sentir Esa experiencia Primera de Tu amor Ese amor Que nos hacía Lanzarnos A anunciarte A dar testimonio A ver prodigios Y milagros Cada vez que orábamos El Padre Hoy nos decía Nos estás faltando Espíritu Santo En este momento Mi hermano Si necesitas Postrarte Ponerte de rodillas Con esa mano En el corazón Preguntate a vos mismo Cuanto de Espíritu Santo Hay en tu vida Cuanto de ese Espíritu Santo Mueve tus acciones Cuanto de ese Espíritu Santo Mueve tus pensamientos Necesitamos 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 Volver a ese amor Del principio No un amor De niño Sino un amor De necesidad Ese amor Que fluye Con poder Ese amor Que es inagotable Porque brota De Tu mismo amor Bendito Y alabado Sea Señor Llénanos De ese amor Bendito Como corriente De gracia Ahí En cada Provincia De esta Argentina Esta Argentina Que hoy Te clama Ten misericordia Quita los miedos A través De la fuerza De Tu amor Quita nuestros Estancamientos Por el poder De Tu amor Señor Bendito Y alabado Señor Gracias Señor Se encenderá El amor De ustedes Se encenderá El gran fuego De Dios Recibirá Al Espíritu Santo Dice El Señor Y a través De estas manos Que se levanten De nuestro Sacerdote En fe Señor Queremos recibir Esta fuerza Que viene De Tu amor A través De las manos Esta imposición De manos Que está haciendo El Padre Rafael Renueva Tu Espíritu De nosotros Señor En nuestras familias En nuestras comunidades Ahí En cada lugar En cada Corazón De cada servidor De cada servidor Sopla En este momento Señor Esa fuerza Que viene De lo alto Con poder Ese poder Para transformar Vidas Y pensamientos Señor Queremos ir Contra la corriente Con la fuerza De Tu Espíritu Señor Anunciando Que estás vivo Anunciando Que este Pentecostés Es cada día Y para siempre Para aquel Que te ha conocido Señor Bendito Y alabado Señor Y a vos Mi hermano Y mi hermana Que estás Atravesando Una enfermedad En fe En fe En fe Recibí esta bendición Esta emoción De nuestro sacerdote Sobre tu cuerpo En fe Llora y abarajar Llora y abarajar Para Dios No hay distancia Ahí Ahí en donde vos Estás En este momento Dios Espíritu Santo Está soplando Este amor Bendito Este amor Poderoso Que sangre Que plena De todo Espíritu De tu Enfermedad Llora y abarajar Llora y abarajar Llora y abarajar Cuantos servidores Enfermos Señor Que llamaste A tu servicio Cuantos servidores Desgastados Sin gana Cuantos servidores Enfermos Señor Sopla tu espíritu Señor Sopla Sopla Señor Sopla Sobre cada servidor Servidora Sopla Señor Sana 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 los corazones Sopla Sananos De nuestras Enfermedades Y dolencias Señor Regalamos La alegría El gozo Para poder Servirte Con alegría Renueva Señor Esta corriente De gracia Renueva Señor De gracia En este momento En esta unción En este regalo De su amor A muchos hermanos Que están atravesando Esa enfermedad El cáncer Cáncer de garganta Cáncer de hombro Cáncer de los pulmones Sancte de los pulmones Sancte de los pulmones Sancte de los pulmones Sobre El cáncer de los pulmones Gracias Jesús Porque estás tomando Ese problema De piel De dos servidores Valores Que están haciendo Que están haciendo Que están haciendo su tratamiento Por ese problema Dios Todos se acercan Se acercan a la vida De ustedes Así como se acercó A ese leproso Y este dice Mi hermano Que están haciendo su tratamiento Yo quiero Bendito sea Dios Cuanta tristeza Señor Te estás Llevando Cuanta tristeza Estás sanando Lo que conocemos Como la enfermedad De la depresión Mi Señor Tu espíritu Está soplando Está renovando Está sanando Ay, 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 ay Recibirán Al Espíritu Santo Dice el Señor Por Jesucristo Nuestro Señor Amor Recibir una Soledad de bendición En su casa Con la manito así Aunque el Señor Ya con todo Que estamos viendo Con esta misa Muchas cosas lindas Está haciendo Y acá Hay que decir Un fuerte amigo Dios Padre Y fuente De toda luz Que iluminó Los corazones De los discípulos Derramando En ellos El Espíritu Santo Los bendiga Y le conceda La abundancia De sus dobles Amén El fuego Adminable Que apareció Sobre los discípulos Purifique Los corazones De ustedes De todo mal Y lo ilumine Con su luz Amén El Espíritu Que por la proclamación De una misma fe Reunió A los pueblos De diferentes lenguas Los haga perseverar En la misma fe Y llegar Gracias a ella A la visión Que esperan Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permaneca Para siempre Amén De ella Muchas gracias Por compartir Esta santa lisa A todos los que van La relación De la relación De la relación De la relación Argentina Y bueno Podemos hacer un pucurrino ¿Cuánto? Dos minutos Dos minutos Así que la mesa Ha terminado Mañana La vamos a Jesús ¿Cómo dice? Cuando el pueblo Cuando el pueblo Alaba a Dios Sucede cosa Sucede cosa Maravillosa Cuando el pueblo Alaba a Dios Sucede cosa Maravillosa A esa nación Liberación Liberación Y se siente La bendición A esa nación Liberación Y se siente La bendición Aquí se siente La presencia De Dios Aquí se siente La presencia De Dios Ven 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 Espíritu Divino Ven 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 Asiéndate A ver Jesús Ven Ven Espíritu Divino Ven 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 Acércate a mí Y apodérate 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 De todo Mi ser Apodérate 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 De todo Mi ser Y enamorado De Jesús De enamorado Y enamorado De Jesús Enamorado De Jesús